mi gente vamos a cambiarle el trouble body se queda cuando acelera el carro se queda como que no choca el cable siente que está bien fuerte para acelerar esta es la pieza el número de la pieza ese que está ahí como lo ven el procedimiento aquí es el siguiente tengo que quitar este clic porque no lo ven solamente lo hagan hacia arriba como lo que también quitan este tornillo de 7 centímetros que va aquí luego está en este clic saca esta parte cuando crea los planos quitan acá aflojan ahí aflojan y luego quitan esta parte ya yo lo quité pero quiero explicarle como lo hice luego estos cuatro tornillos que van aquí que son estos de 8 centímetros tiene uno en cada extremo lo quitamos y luego quitamos y aquí lo apretamos hacia adentro y ahí lo quitamos luego quitamos el cable el control cruza este que está aquí como lo ven solamente lo empujan hacia adentro y ahí sale luego para quitar este cable el acelerador buscamos una pinza entramos y abrimos para que ese clic abra ahí y se pueda salir luego de quitarlo este viejo y este nuevo como pueden escuchar ahí el sonido suave y este viejo con el problema oye como suena el nuevo no suena ok entonces para colocarlo ahora vamos a colocar los cuatro tornillos aseguran que tengan el gasket lo ven ahí lo colocamos y ponemos los cuatro tornillos así y Y ya está. Lo apretamos un poco con... Les recomiendo que lo aprieten con la mano. Yo lo aprieto con esto porque yo sé más o menos dónde lo voy a... Cuánto lo aprieto. Pero les recomiendo que lo aprieten a mano. Ahora vamos a verificar que esté bien. Luego conectamos. El sensor. Cuando hace clic ya está bien. Ok. Ahora colocamos el tubo del inter. Apretamos bien con el tenero del plano. Para que no quede un escape de aire. Ok. Yo lo voy a poner al comienzo del local. el primero como a conectar es el control cruce pueden verlo ahí abajo solamente lo entran en el agujero que tiene ahí como lo ven va en esa parte y ya hacemos hacia arriba hasta que haga clic, ahí como escuchar ahí ya está puesto como lo ven luego vamos a colocar el próximo cable que es el acelerador es simple solamente lo entran ahí y lo hagan hacia arriba ahí le damos hacia abajo para asegurar que esté bien ahí está asegurado luego entramos aquí y le damos vuelta vamos a colocar el cable el protetorio ok, ponemos el clic de abajo ahí ponemos el ponillo de 7 centímetros que va aquí lo apretamos bien lo apretamos bien luego colocamos el clic que va aquí y ahí se pone así de fácil mi gente espero que le ayude y que le pueda resolver el problema y que se inscriban en mi canal y que nos sigan apoyando nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo